Mira, chavo, si Popis dice que me vio en el zoológico fue porque ese día yo acompañé a su tía Florinda. Bien. Bueno, y a propósito de jirafas, ¿ustedes saben por qué las jirafas tienen el pescuezo tan largo? Las jirafas tienen el pescuezo tan largo para poder alcanzar las hojas altas que constituyen su alimento. Ah, y a propósito de hojas, pasemos ahora al reino vegetal. No, chavo. El reino vegetal es el que compone las plantas, los árboles, etcétera, etcétera. Mira, aquí hay una planta. ¿Tú sabes cuál es la diferencia que hay entre una planta y un animal? Hay varias diferencias entre los animales y las plantas, pero la principal de todas es esta. Salvo rarísimas excepciones, los animales se desplazan. O sea que caminan, corren, vuelan, nadan, etcétera. Y las plantas, no. Dije, tallo con té. Luego tenemos las ramas, las hojas, las flores y lo más importante de todo, las semillas. A ver, chavo, ¿me puedes hablar algo sobre las semillas? Es un sistema para reproducir las plantas a base de arrancarles un pie y sembrándolo como hacen con los rosales. Oh, no, no, mira, chavo. Hay mucha diferencia entre los pies de un rosal y los pies de una persona como yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!